No hay corazón en este mundo Que puede amarte más que el mío Y late por ti para quererte Y no sentirse tan vacío Corazón, corazón, corazón mío No hay corazón sobre la tierra Más terco que este loco amigo Vive empeñado en que lo quieras Y que le entregues tu cariño Corazón, corazón, corazón mío Ignora él la realidad Y mi razón le quiere hablar Le dice no, que no es verdad Que tú no le amas Pero él insiste y no la escucha Y terco así sigue en la lucha Fiel a su causa, a su ideal Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dice que tú sigues presente Y que eres parte de su vida Corazón, corazón, loco suicida Voy a dejar al corazón Que siga con su devoción Y a mi razón Le pediré que lo perdoné Porque abriría en él Si tú te escapas de su vida Te necesita Entiéndelo No hay corazón No hay corazón en este mundo Que pueda amarte más que mío Late por ti Para quererte Y no sentirse tan vacío Corazón, corazón Corazón, corazón mío Corazón, corazón, corazón mío Corazón, corazón mío